El regreso de Neymar al Barcelona sigue quemando capítulos, pero a diferencia del año pasado, una novedad lo cambia todo. Y es que, como asegura el diario Lektip, el PSG pese a la voluntad de mantener a sus dos estrellas, sabe que retener a Neymar será muy difícil y por primera vez ha abierto la puerta a un posible traspaso del brasileño. El problema para el Barcelona siguen siendo los 180 millones que costaría Neymar, cifra que ya el pasado año no alcanzó a ofrecer y que este, con la crisis económica derivada de la pandemia, parece también inviable que alcance. Pero la novedad con respecto al año anterior, según el citado medio, es que el PSG estaría dispuesto a aceptar una parte del pago en diferido, lo que permitiría al club fule no tener que movilizar tanto capital de golpe para afrontar la operación. Una apertura del PSG a negociar que lo cambia todo. Neymar sigue estando lejos de regresar al Camp Nou, sí, pero más cerca que nunca.